Puma, ¿cómo estás? Puma, ¿cómo estás, campeón? ¿De qué tú estás hablando? Muy bien, muy bien, Willy. ¿Escucha ahora? Sí, aquí te escuchamos perfecto. Aquí estás con Alfredo. Aquí te escuchamos. Willy, Willy, Willy. Espérate un momentico, porque Alfredo, Alfredo, Alfredo. Mírame, tú sabes que tu papá, que Dios lo tenga en la gloria. Alfredo, ¿cuándo tú te has puesto un par de guantes en las manos, Alfredo? Y yo sí conozco si tu papá me dio mascota a mí en el rapaz de Trejo. Ay, ay, ay. Alfredo, Alfredo, si tú si no me vengas con ningún cuento que a ti no te hablen de bolseo, si tú nunca te has puesto, no lo haces. Ay, Alfredo, ¿qué contesta, Alfredo? Puma. Puma, hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Y te quiero, y te quiero mucho, te quiero mucho, Alfredo, te quiero mucho. Sí, yo lo sé, yo sé que tú me quieres. Yo entrené, yo entrené, yo entrené boxeo en el ferroviario con Isidro de Spiney. En el tiempo, un momento, en el tiempo, creo que antes, porque soy mucho mayor que tú, en el tiempo de Iván, de, de, que yo no puedo decir aquí, de Iván Camacho, en el tiempo de William Atíes, me entrené de bolseo en el ferroviario con Isidro de Spiney. Me puse guantes, gané varios topes, natural. No, no es que era nada del otro mundo, pero bueno. Alfredo, pero a Puma, ¿bocció o no? ¿Tú viste a Alfredo bolseando alguna vez ahí, o no? ¡Nunca la había! ¡Nunca! ¿Qué edad tiene Puma? ¿Qué edad tiene Puma? ¿36? ¿Cuánto? ¡36! ¡36! ¿36 o 26? ¡36! ¡30, 36! ¡Puma, yo tengo 55 años, Puma! Yo tengo el tiempo de, ya te lo dije, de Camacho, de Iván. ¡Afre, Afre! Mira, mira, Alfred, la verdad es, mira, men. Nosotros llamamos a Maquitos, te estoy hablando, mira, 13, 14 años. Pa, tú sabes, a la conferencia cuando empezaban las provinciales. Y nosotros, tú sabes, ahí había gente, tú sabes, los profesores le decían al viejo tuyo, oye, el chaval, el chaval mío, tú sabes, anda por una carroza esa dando conga. Puma, Puma, llama por video, men, llama por video. Es más, te voy a esto, te estoy llamando por video. Dale, dale. Ahí te estoy llamando por video, para que salgas tú también en el video. Oye, pero Alfredo, el Puma te echó para adelante por completo. Mira, ahí está el Puma en video. No me echó para adelante nada. El problema es que el Puma es un niño. ¡Ja, ja, ja, ja! Y no eres chaval. ¡Ja, ja, ja! Lo que yo no sabía es que tú le conocías a Tierrita, Alfredo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Dice, dice Alfredo, que tú no le conoces a Tierrita. Dice Alfredo que tú no le conoces a Tierrita. Si él me conoces a Tierrita, cuando yo le estoy diciendo, cuando yo le estoy diciendo que yo entrenaba en el Ferroviario con Isidro de Spinex, ya tiene que decir, coño, coño, Alfredo, pero bueno, con Isidro de Spinex en el Ferroviario. Entonces ahí es donde él tiene que decir, coño, pero ¿en qué año fue eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuando él había nacido! Entonces, en Puma, Alfredo había un bitongo ahí en La Habana. Cuando él iba con el papá, él había un bitonguito. Yo veía que le preguntaban. Yo veía que le preguntaban a los padres, y el chama, ¿anda en una carroza bailando conga? ¡Anda en una carroza bailando conga! ¡No, no, no! El problema es que cuando ya... El problema es que cuando el Puma, seguro, conoce a mi padre en el Trejo, y a aquellos años ya estaba en la carrera de bailarín. Eso es totalmente diferente. ¿Por eso te gusta Madrid y vida? ¿Por eso te gusta Madrid y vida? Porque me gusta el baile, baby, me gusta el baile. Oye, Puma, hablando en serio, porque... ¿Qué tiene que ver que me gusta el baile? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Willy, yo sí le pago los pines. Yo sí le pago los pines. No, no, no. El que en estos momentos está gozando es Anderson. Si Anderson nos está viendo, Anderson tiene que estar coño. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no, no. Es lo que estoy diciendo. No está sacando ningún pin. Yo te estoy diciendo que lo practica bolseo. Mi hermano también practicó bolseo. Y lucha, y lucha, y lucha, y lucha, me dijiste que practica de lucha también. Sí, practica de lucha en San Miguel de Pagón. Oye, hablando de bolseo un poquitico, ya hablando serio, Puma, estoy hablando aquí con Alfredo... No, no, pero para que quede claro eso. Sí, sí. Para que quede claro eso. Te creemos, Alfredo, te creemos. Alfredo, te quiero, papi, te quiero. Te quiero, Alfredo, te quiero. A mí me captaron para la Expa juvenil, Echaide, y todo. Le puedes preguntar a Jacobo... Pero, Alfredo, ¿cómo que para la Expa? ¿Cómo que para la Expa? Si nunca le ganaste a nadie, Alfredo. ¿Cómo que para la Expa? Está perdido, me. Está perdido. Alfredo, tienes que limpiarte aquí. Vas a tener que poner pruebas. No, él está perdido. Pero si el Puma fue bolseador en Cuba. Oye, Alfredo, el Puma fue bolseador en Cuba. Y entrenó con tu papá. Tu papá le dio mascota. La leyenda. Pero 30 años después que yo. Entonces, ¿cómo que fue ahora el Puma? Alfredo, eso parte chulo, papi. Un abrazo. Alfredo, no te pongas abrazos. Mira. No te pongas abrazos. Un besito. Te quiero mucho. Y parte chulo. Le creemos, Alfredo. Te estás jodiendo. Ella lo dijo. Oye, Puma, estoy hablando aquí con Alfredo. Y Alfredo me está diciendo que lo esencial... Y Alfredo, me corrige si estoy mal. Lo esencial que tiene Diosdén y jugadas es que él le pone atención a su entrenador. Él no tiene en cuenta ninguna de las virtudes que tiene Diosdén y jugadas como boxeador. Para Alfredo, la principal es que le pone atención a su esquina. Tú, que fuiste boxeador en Cuba y sabes mucho de boxeo. ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú opinas? William, antes que nada, quiero darte las gracias, papi, porque siempre es verdad que me has apoyado. Lo tengo que decir. Has estado privado conmigo y de verdad que no todo el mundo hace lo que tú haces con una plataforma tan grande. Y esto sí lo tengo que sacar del peso. Mi gente, la persona más humilde, sencilla, que he conocido, se llama Willy Suárez. Me ha invitado al programa. Acredito por tu estudio, que me apoyas a mí mucho antes. Gracias. Me ha invitado al programa, verdad. Y yo soy chiquitico, estoy empezando ahora y para ponerme, tú sabes, y por eso me respeto siempre, Willy, siempre, siempre, siempre. Gracias. Y tú has visto también como yo soy. Yo sé que yo nunca le faltaba respeto a nadie en la página, mamá. Ahora sí. Mira, Alfredo, ¿qué es lo que pasa? Yo sé, el tipo judiciado cuando Alfredo habla así, el tipo judiciado que le gusta Alfredo, es el mismo tipo judiciado que me gusta a mí, pero él tiene que tener las dos cuentas. Uga, es un judiciado técnico, lo que es un judiciado técnico de libro, él no puede decir que Uga nada más que tiene lo de, tú sabes, que atiende a Asala. Y Alfredo, todo judiciador necesita un entrenador, Alfredo. Por muy bueno que tú seas. Acuérdate que hay que hacer, tú sabes, hay que analizar el contrario. Tú te estás guiando nada más por el amateur, que el amateur tú sabes que tú Uga y tú no sabes con quién va a pelear, pero aquí es diferente. Aquí hay que analizar el contrario. Y estamos viendo hoy en día que las esquinas están cometiendo muchísimos errores. Que eso es una de las cosas que hay que apuntar del maestro Sala, que siempre da en el punto perfecto. Ahora, hay judiciadores que ponen más, hay judiciadores que ponen menos. Uga es los judiciadores que se vacía completo con su entrenador, tienen buena química, que eso es muy importante. Acuérdate que la relación entrenador-jupilo es padre-hijo. Eso en el buceo históricamente es así, Alfredo, y tú lo debes saber. Ahora, tú no me puedes decir a mí que Uga es un peleador técnico, que lo han llevado a otro nivel. Ok, pero Uga es el buceador de libro, por el libro, un buceador técnico que mueve su cintura, cabecea, su guardia siempre arriba, ya vea bien, tira los ojos perretos. ¿Qué tiene Uga que no tenga o cualquier otro buceador? Ahora lo que lo llevan es a otro nivel, pero eso no quiere decir que Uga no sea técnico. Uga tiene lo él, Uga tiene un volado de derecha y un resto de derecha, lindísimo. Sí, sí, sí. Más o menos, sí, sí, sí. Yo sé el tipo de buceador que le gusta el prego, pero Uga es un buceador que no es un... Adolfo, Adolfo, por ejemplo. No sé, y te gusta también, te debe gustar también, Rubés y Ramírez, Gamboa, Rigondeado, Lara. No, Agilado no, Agilado tira manotazo. Lara, 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 Lara. Ah, Lara, sí, Lara, sí, Lara, sí. Lara, mira. Pero Uga lo tiene. Lara es un buceador súper técnico, de piernas, de habilidades, de todo. La mecánica de Lara es totalmente diferente. ¿Quién tiene más huevos, Alfredo, Lara o Uga? Más frecuencia Uga que Uga. No, ¿quién tiene más huevos? O sea, ¿quién utiliza más golpes diferentes? ¿Quién utiliza más golpes diferentes? ¿Uga o Lara? No, Uga porque lo necesita. Y Lara... Ah, no, 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 no. No, no diga que lo necesita. No, no, no. Con el 1-2. O sea, pero no diga que lo necesita. No, lo tiene, Alfredo. ¿Cómo puedo decir que lo necesita? Lo tiene, por eso lo da, porque lo tiene. No lo necesita, lo tiene. Y por eso lo muestra, Alfredo. Yo creo, mírame, y yo te digo. Uga no es el buceador que te saque los ojos. Pero tampoco se puede, que no te saque los ojos, no se puede ir contra la corriente, Alfredo. Es un buceador técnico. Sí, no, no. Que no sea activo, no, no, no. Yo no estoy hablando de eso. Yo lo que estoy diciendo es, si me pregunta por Spencer, te voy a decir prácticamente casi lo mismo que Uga. Te voy a decir que es un buceador que es medio plantado, medio tosudo, medio tosco, un poquito torpe en su buceo, tira golpe al cuerpo. Pero no es el tipo de buceador como Teres Crapo, es lo que estaba diciendo yo desde el principio. Un buceador que sale de piernas, tiene pasos laterales, no es como Lomachenko. Para mí esos son los buceadores técnicos. Alfredo, de lo que no cabe duda aquí es de que el Puma se ha convertido en tu peor pesadilla en cinco minutos. No, no, no. Deje la palma. Él no sabe, él no sabe. No, no sabe nada. La persona me acaba de decir que tiene 30 años. No, Alfredo le mete, Alfredo le mete. Y le tengo mucho respeto a su señor padre, Alfredo, a tu señor padre. Donde quiera que esté, que Dios lo tenga en la heroria y que siempre, 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 donde quiera que esté, te esté cuidando y esté velando por ti. De verdad que es la mejor mascota que yo vi, por lo menos el tiempo que estuve en el buceo, la hace, hombre. De oír nada más el sonido que decía, si estaba bien tirado el cuerpo o no. De oírla, no tenía ni que verte, de oírla. El sonido. Le destes en la vena al gusto, Alfredo. Es más, antes de que tú te vayas, te vas a decir que tú tienes todas las razones. A él no le importa lo demás. No, 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 lo que quiero decir es que Puma es un muchachito al lado mío. Y entonces cuando Puma me conoció, me conoció por referencia, y mi papá decía, oye, Alfredito está en Tropicana, es viajando con Celia Cruz, Oscar de León, y ya, no era esta para mí cuando, cuando yo practiqué. Y Alfredo continúa con eso de que él lleva 50 años viendo bolseos. Alfredo me recuerda. Sí, me recuerda. Él bailando Willy, él bailando en Tropicana, y yo cogiendo. Y ahora decirme que no me pueden hablar de bolseos. Exactamente, así. Alfredo me recuerda a esa gente que hace 5 años decía, ah, pero quién es coño es Willy, si Willy empezó a hablar de bolseos ayer, y hoy están haciendo lo mismo que hacía yo hace 5 años. Yo siempre, tú sabes, desde el principio de otro día, Willy, que esa otra cosa, y siempre te lo digo, y lo hizo público, tú sabes, yo te lo he puesto ahí. Sí, sí. A usted hay que agradecerle muchísimo porque cuando el bolseo cubano, porque estuvo muy mal, muy mal, muy mal, que no se quería ni ver el bolseo cubano, el único que estuvo representándolo y sacándolo a flote fue usted. Por eso siempre va a tener mi respeto, y siempre cuando salga el bolseo cubano, hay que poner el nombre de Willy Suárez en la ecuación. Ojalá que pueda bien. Gracias, gracias, Puma. Gracias. Más que yo, más que yo son la gente que me apoya, tú entre ellos, que entre más bultos, mucho mejor. Y todos los señores de la página de bolseo cubano, ¿verdad? Lo único, Willy, ¿me puedes permitir unas palabritas nada más para la página de bolseo cubano? Dale, men. Y dile a la gente dónde te puede seguir también. Mis hermanos, mis hermanos, esto es para todos los amigos, porque yo los considero, bueno, todos son cubanos, la mayoría, y los que no, para mí, igual, hispanos, son mis hermanos. Acuérdense que la página de bolseo cubano, más que una página de bolseo, mi gente, es una página allá que se ha convertido en familia. Ahí los familiares, los deportistas que están aquí, se meten en la página para poder verlos, para poder disfrutarlos. Vamos a tener un poquito más de respeto a la hora donde vayamos a criticar a un bolseador porque hay madres, hay hermanos, hay familiares que sienten cuando uno dice cosas que se pasan más allá de la línea del bolseo. Se los digo como hermanos, vamos a respetar por lo menos la parte de la persona, de la atleta. Ahora, tenemos el derecho de criticar al bolseador con los guantes puestos, pero no a la persona porque ninguno somos perfectos. Vamos a criticar y para criticar no hay que faltar el respeto, ni hay que, porque hay madres, hay hermanos que lo he visto, la mamá de Hugo a la madre, de Luis María Pérez de la Torre, con el hermanito. Y la familia entera aquí en Pérez de la Torre. Exacto, se ve feo que se esté ofendiendo a un bolseador cuando la madre lo esté mirando a un hermano. Yo por lo menos le digo a corazón, vamos a cuidar la página y vamos a cuidar a nuestros atletas porque son nuestros. No que no vamos a criticarlos, pero con respeto. Y siempre al bolseador, la persona es la persona. Gracias, gracias, Willy, gracias. Puma, ¿dónde te puede seguir la gente? Porque a pesar de que ya hablamos que vamos a estar aquí en vivo también próximamente, pero ¿dónde te puede seguir la gente? Willy, ya con estar aquí, ya hablar contigo, hablar con el público, ya eso para mí ya es lo máximo. Y con el hijo de la leyenda, y con el hijo de la leyenda. Y con el hijo de la leyenda, Alfredo, porque el dolor de muera es Anderson. Gracias, Puma. Un abrazo, campeón. Gracias, gracias por todo. Gracias, Alfredo. Un abrazo.